Marisa Marisa Si quieres celeste Que te cueste Si o no Claro que si Arriba el bando celeste Con guayusachi Alguien flota y cariño Siempre por siempre La familia Molina Vamos No costamos a Zabamba Un Zumbanacuy 2 a 2 Chinchitos y Ramananes 2 a 2 Un Zumbanacuy Un Zumbanacuy Vamos Zumbanacuy 2 a 2 Gracias a la peladora Águilas A la familia Ayamandino Una exhibición de Zumbanacuy Chinchitos y Ramananes Un Zumbanacuy Un Zumbanacuy Un Zumbanacuy ¡Hola, hola, hola! ¡A bailar y a gozar la vida! ¡Salud, salud! ¡A bailar y a gozar la vida! ¡A bailar y gozar la vida! ¿Eso es una zona! ¡Si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¡Ay ay ay! Y ahí nos están robando chuchitos y babanales Cuidado con la zumba